No sé con cuál quedarme, acá mis que osa la vina Seré un ave volando con mis ansias repartidas Si viene la creciente con los campos avanzando Mira con mis tristezas orillando los bañados Ya el tonto perdido por los blancos salitrales Por ese abogado de rejanos carnavales No sé con cuál quedarme, mis que osa la vina Dos patrias y fronteras enlazadas por la vida ¿Qué falta? Desarmaré la senda de aquel viejo guitarrero Que se quedó embrujado por los montes y sus misterios Si se han roto los cuerpos de violinos y guitarras Los más dulces recuerdos alimentan mi nostalgia Una noche perdido por los blancos salitrales Rumores apagados de los carnavales No sé con cuál quedarme, mis que osa la vina Dos patrias y fronteras enlazadas por la vida Dos patrias y fronteras enlazadas por la vida